Lo llaman el excitador de nubes. Es un avión King Air 350i de la Secretaría de la Defensa Nacional. Es la aeronave encargada de estimular la lluvia sobre las presas y arroyos del sistema Kutzamala que surte al Valle de México, pero que está en niveles críticos de sequía. A primera vista, el excitador de nubes parece más un jet privado de algún empresario que un avión de la Fuerza Aérea Mexicana. Su tamaño mediano y facilidades de cambio en la configuración interna lo convierten en una aeronave multipropósito. Traslada personal, es ambulancia aérea y ahora, una especie de Tlaloc moderno. Ella lo pilotea. Es la teniente Alejandra Castañeda Casillas del Escuadrón 702. Es la cuarta misión de este tipo que nos toca. Al principio me tocó trabajar en Chihuahua, posteriormente en Nuevo León, posterior en Ensenada y ahora nos encontramos aquí en Santa Lucía, Estado de México. En todas, ha tenido éxito provocando lluvia. El sistema es muy simple. Consiste en montar dos tanques, uno con aire y otro con 100 litros de la sustancia creada por la Secretaría de Agricultura. Esta es la presión de aire. Esta presión nos sirve para descargar el líquido en la parte trasera del avión, donde está la esprea. Aquí viene la mezcla que trae el SADER. Aquí tenemos el yodoro de plata y acetona, la mezcla que ellos trabajan. Esa combinación sirve para acelerar la lluvia. De este lado sale aquí, es donde el personal coloca el esprea y de aquí es de donde sale la nubosidad. Pero nada se hace sin que él dé su visto bueno. Es el capitán Ricardo Jesús Padilla, forma parte del área de meteorología de la Sedena. Con base en la ciencia, determina si hay condiciones en el clima para que la estimulación de las nubes resulte exitosa. Nosotros hacemos el planeamiento y determinamos que haya condiciones favorables. Esas son las condiciones favorables. Que tengamos un 60% de humedad desde superficie hasta una determinada altura. Deben de ser mínimo 3.000 pies para que pueda operar. Si él da luz verde, la teniente comienza el vuelo. Primero se guían con aparatos y luego a simple vista, donde están las nubes prospecto. Este es un ejemplo del primer vuelo sobre el sistema Kutzamala. El polígono amarillo es la ruta que marcaron. Al noroeste de Toluca, incluyendo la zona de Valle de Bravo, y casi hasta llegar a Loro y Tlalpujagua en Michoacán. La línea roja es el trayecto del avión excitador de nubes. Primero, muy recta y pareja, con aparatos. Luego, muy variada conforme a las nubes que encontraron. Y al final, otra vez de regreso a Santa Lucía con aparatos. Explicado de una manera sencilla, llegamos al área, ya sabemos que va a haber nubosidad. La nubosidad que necesitamos es nubes del tipo cúmulos. Entonces, son nubecitas, ¿no?, como de caricatura. Al momento que llegamos a las nubes, las rodeamos. No nos metemos a ellas porque es peligroso una nube de ese tipo. Tiene corrientes de aire, tiene granizo, tiene turbulencia. Entonces, lo que se hace es que se rodea y el personal de SAER que trabaja aquí atrás, ellos abren y cierran la válvula. La abren cuando estamos cerca de la nube. Entonces, el líquido que sale por la parte de atrás penetra la nube, ya es donde se empieza a activar, ¿no?, donde la fórmula empieza a hacer efecto. ¿Cuánto tiempo tarda en hacer efecto después del sobrevuelo y después de rociar el yoduro sobre las nubes? ¿En qué yoduro? El efecto es de inmediato. Desde que se suelta ya empieza a crearse ese efecto en cadena y va desde que se lanza hasta aproximadamente 30 minutos lo que dura en el efecto. En total, la operación dura de dos horas a tres. Dar vuelta a una nube es muy variado porque hay nubes muy grandes. Pueden ser 10 minutos, pueden ser 5 minutos, pueden ser 15, o sea, es muy variado. Y es muy diferente cuando se ve una nube estando en tierra que estando ya en vuelo. En cada operación van siete elementos. Dos pilotos, dos elementos de mantenimiento, un meteorólogo y dos elementos de la Secretaría de Agricultura. Nosotros, junto con personal de meteorología, van con nosotros a un costado y nosotros proponemos, esa nube se ve óptima para la operación. Ya cuando estamos cerca de ella, de ahí se pasa la voz y le dicen al de SADER y el SADER activa la bomba. La primera operación en el sistema Kutzamala fue el 29 de marzo y resultó más que exitosa. Sistema abierto. Tenemos conectado. Y todo el requerido. Estaba pronosticado de 3 a 4 milímetros de precipitación. Cayeron entre 7 y 13 milímetros de precipitación a lo largo del río Lerma. Prácticamente fue el doble de efectivo. Prácticamente fue el doble de efectivo y eso nos ayudó a que toda el área sobre el río Lerma se pudiera aumentar, tocar el cauce y con este de las presas del sistema Kutzamala. Las fuertes lluvias en días recientes en el Estado de México y en la Ciudad de México no han tenido que ver con esta estimulación. ¿Cómo ustedes le tantean, permítanme otra vez un término muy popular, le miren el agua a los camotes de que aquello no se convierta en tormentas que dejen a una ciudad o a un pueblo bajo el agua? Se planea en áreas en donde beneficie principalmente a la ganadería y a la agricultura y pueda nutrir los mantos freáticos, en este caso del sistema Kutzamala y en el caso de las presas. No se hace el planeamiento para que sea la estimulación sobre ciudades porque ahí se pierde más el agua en lo que es el sistema de drenaje y no nos serviría. Ahora solo queda esperar a que las condiciones del clima ayuden al equipo de Sedena y de la Secretaría de Agricultura para estimular la lluvia sobre el sistema Kutzamala. Gracias por ver el video.